es estamos caminando o en camino hacia el tercer reino está el de menancia el reino del pasto básicamente entonces vamos llegando acabamos de salir de la cueva de Cisloven que es la de hielo y pues vamos a ver qué encontramos déjame cambiar el outfit que traigo está probando nada más más estándar y veamos a ver qué encontramos un cambio ahí tengo un problema están lastimados unos buenos están saliendo ¿tienes que puedes ayudarme? sí sí están en este camino un curador y sus pacientes pues me imagino que me la puso ahí porque tenía que hacerla no sé si sea automática map action te cerraron mis heridas gracias ahí está otro sí está muy automático me imagino que sí sí tiene que haber hay otra persona mira es una vez que lo encontremos poeta sí decía poeta qué extraño esta luz tan brillante pudiera ser es de nada mhm oh por dios qué tipo de magia es esta se aumentó una técnica de corrupción mhm compassion loneliness emptiness ya te encontró ya te encontró ah Fenn porque este ya es con el siguen y no te voy a cubrir ah lo siento jajaja así que eso es como si en realidad cállate ah ¿cuál es este? ¿te atacaron? algo parecido ok alguien los atacó se cayó y rodó entonces no no subió ¿no? ¿ya se fue? se fue la bestia bueno cuídate no te vayas un bardo el bardo jajaja algo para saber lo que estás haciendo ¿sí? puedo decir en un momento que ajá que ustedes son especiales un abrazo al Fenn muy bien adiós vaya con Dana ok si tú lo dices ¡sí! 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 un prokiller te encuentras con tu ¡sí! 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 elemental attack healing circle ¡sí! ¡sí! ¡incre cú! ¡sí! 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 No, a ver, tiene mucho por lo que acabo de hacer. Ok. ¿Por qué me ayudas a hacer esto? ¿Por qué me ayudas a hacer esto? ¿Por qué me ayudas a hacer esto? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Espera! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 All right, guys, ready to go? Let's go. Let's go. Ho, ho, ho! Look, Hoodle. One of your buddies. Woo! No! 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 Esta es la zona de el demo, de Erram, Regno de la Tierra, y el Regno del Pasto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Habéis visto montañas y fieles antes? De hecho, ahora que pienso sobre esto, no es que cada día tengamos que disfrutar de esta vista. ¿Tú? Sí. Calaglia tiene maravillosas, pero el terreno aquí es completamente diferente. ¿Vale? ¿Se ve esa montaña ahí? ¿No se ve como una gran wave que alguien se ha convertido en una caja? ¿Cierto? Y esos son como los huesos o los huesos de algún monstruo gigante. Estoy sorprendido que se han conseguido seguir. Sí. Solo tenés agradecido, no tenemos que pasar por ellos. De hecho, no llegan a despegarse tan fácilmente. ¿Estás seguro de eso? Menensea harviste energía de la Tierra, lo que explica por qué la tipografía es tan variedad aquí. Y también por qué esas rocas están obligadas a ser estrellas. De hecho, toda esa energía de energía es también lo que hace este mundo se ve tan lucho, entonces? De hecho, la energía de energía realmente tiene tanto impacto en la tierra? Sí. ¿Eso es por qué incluso esa montaña se veía como la que se veía? La más fuerte la energía es, la más impacta es en muchas cosas. Así que sí, como una gran gran fuego. Pero estas imbalances son demasiado pronunciado a ser la obra de la naturaleza. No es como la de la naturaleza de la naturaleza. Si no es natural, ¿tienes decir que todo esto es lo que el Renan está haciendo? Cuando se dice así, incluso algo así como esta, empieza a sentirse mal. ¿Otra misión? Creo que... ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! Registrando la�ollarle- mechanics. ¡Lte Chame vamos a ver! ¡Ah, pero esto es nuevo! Yeah, I missed that one. ¡Suscríbete al canal! ¡Ok! ¡Lo hicimos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 limones limones what could this be? limones me encanta como nunca se leen macho lo sé limones 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 Seguimos... No, no sé qué pasa. Debe de crecer. O debería de haber más. De momento lo sé. Debe de crecer que estas personas parecen tenerlo bastante fácil. ¿Qué está pasando aquí? ¿Ves alguien aquí que podría usar nuestra ayuda? No podemos esconder todas las cosas pequeñas. Petición muy extraña. Petición muy extraña. Hehehe. Hehehe. Hmm... I guess... Yes! I don't believe this! Hehehe. Hehehehe. Hehehehehe. Hehehe. Hehehehehe. Really? Hehehe. Hehehehe. Hehehe. 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 Suena complicado, pero no sabemos qué pensar ¿Quién hubiera pensado que estemos criando animales en un lugar como este? Desde que decidimos parar, deberíamos de usar la oportunidad ¿Tienes decirme? No importa quién ¿Quién hubiera pensado? No es precisamente lo que hubiera imaginado, pero bueno ¿Tienes sentir a uno de tus amigos, Hoodle? Man, I'm famished Look, Hoodle, one of your buddies ¡Hoodle, uno de tus amigos! ¡Hoodle, uno de tus amigos! ¡Hoodle, uno de tus amigos! Ya sí, como que ¿Dónde está? Ha, 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 ha. Bueno, vamos a caer en la ciudad, a ver qué encontramos. En el demo no podíamos entrar, entonces, hay que ver si... Vamos a entrar aquí. Sí. Además que aquí sí les gusta vivir con ellos, no los tratan tan mal. Se ve muy normal la ciudad. Lo presento. El Domenicia, ¿no? ¿Se llamaba? Oh, el lugar para el estilo. No, el lugar se llama Domenicia y la ciudad se llama Vicente. Ahora, ¿qué recuerdo? Algo por el estilo, no sé. Pero no atacan la nave. ¿Tienes los que controlan la ciudad? Nunca vi muchos de ellos en un lugar antes. No. Mira la corazon. Aquí todos son Danans, son sases. Si son, son muy bien vestido. Y son son ricos. Sí. ¿Qué pasa aquí? No. Seguire la intrusión, pero si no me equivoco, eres nuevo a Elda Menencia, ¿no? Seguire, no tienes razón por ser alargada. Mi nombre es Drashen. Tengo trabajo en el Departamento de Ciencias. Departamento de Ciencias? Trabajamos para apoyar el día a día de hoy de hoy de todos los ciudadanos. Rehacen nuevos a los Reelos es parte de nuestro trabajo, aunque no tenemos el placer de hacer. Déjame mirar, obtenemos un placer de sacos gratis como un hermoso hermoso. Periché la pensión. Tu trepidación es perfectamente entendible, pero te aseguro que nuestra forma es bastante diferente. En el pasado, este Reelos no era diferente de cualquier otro y run por un razonable más cercano. Pero todo eso cambió cuando Su Excellencia, Lord Dohalim, asumió poder siete años hace. Dohalim. Under him, for the first time in our lives, we Danans were treated with the respect we deserve. Lord Dohalim is adored by Danans throughout the realm, and we serve him with gladness. Am I hearing you right? The Danans here willingly serve a Renan lord? Please, see for yourself. You're free to go anywhere you like. Just ask if you should need anything. What is it? Spit it out. It's just, we came here to free everyone. Uh-huh. But the Danans of this realm are all happy to serve Dohalim. But the Reelos no have been tearing down. Who cares? That just makes our path to Dohalim that much clearer. I guess, but... Still, Trashan said we should check things out for ourselves. Maybe we should look around a bit. See what we learn. Every... Everyone walking the streets looks so calm and happy. I guess it really is true they don't treat Danans as slaves here. Did they actually somehow achieve equality here? And if they did, why? To what end? Something here doesn't feel right. Even though they sure want to act like it does. What is going through that Lord Dohalim's mind, I wonder? Okay, off we go. How many people do? I lubed camping out? Okay, it was good. Todo está funcionando muy bien hasta ahora. Te veré de nuevo mañana. Creo que hemos restado mucho tiempo. Vamos a seguir. No hay nada aquí. No hay nada aquí. No hay nada aquí. Cómo es, cúdlo. Un de tus amigos. ¡Vamos! Miss Hill, I'm sensing a stronger concentration of astral energy around it. Does that mean there's treasure buried underneath here or something? Who said anything about treasure? Oh, my God. Finally. If only we could have flown with the wind to get here faster. Do you sense one of your friends, Hoodle? Yes, they are very fanatic. What do you think? Yes, I think it's a good one. I think it's a good one. I think it's a good one. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Do you sense one of your friends, Hoodle? Hmm. 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 Sure. Hmm. 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 Buenas noches si te lo cayó en la frente Sorry, I'm just getting prepped over here. Creo que hay alguien en problemas aquí. ¿Qué pasa? Sí. ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Más comida Ahora vamos a probar las estrellas, pero Sara y yo podemos terminar ahí, esta estrella Supongo que esta es la última No puedo creer que veo que los Danans y los Renans se juntan Nunca se sabe, podría ser un acto en las ordenes de los Renans Ajá Asumo que todo No lo había pensado Como una arena, muy común La atmósfera aquí se siente diferente Es solo un nombre mejor para un lugar donde la gente va a luchar Esa debe ser un coliseo Creo que me debe de estar arriba Entonces, todavía es una buena manera de testar nuestra fuerza No dejes de llorar las pequeñas cosas ¿Sí? No tenemos que hacer la grabación No tenemos que hacer la grabación Es muy común Es más probable que no… No tenemos que hacer la grabación Es más importante Entonces, vamos a hacer la grabación Dejamos que no nos habéis Pero, vamos a dejar la grabación No, no hay nada Es más importante Es más importante No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Estás permitido vivir como persona libre? Y por mi parte, no hay una gran honra que ser elegida para servir a su excelencia. Señor Dohalim, no me siento mal. Pero, todo eso aside, vine a buscar a ti, Alphen, en su behestión del Señor Dohalim. Quiere una audiencia con ti. ¿Con nosotros? Ah, son los que son la trampa. Eso es, si lo elegís aceptar. Estoy aquí solo como un messenger, no como un kidnapper. ¿Tu respuesta? Seguro, ahí lo podemos matar. Ya, seguro. Muy bien. Voy a volver y le daré tu aceptación. Por favor, no lo esperes demasiado tiempo. Pero, antes de ir, ¿qué está más allá de este punto? Un quarry manned por los trabajadores de Danon. ¿Nos demás? Hay una Facilidad de medicina para el malo en detrás. Sin embargo, por razones de sanitario, se ha mantenido a las limitaciones. Incluso a los guardiadores. ¿No? Un camino. ¿Por qué crees que este Dohalim nos gustaría ver? Es probablemente una trapa. Seguramente. Todavía, ya saben que estamos aquí. No es como que podamos empezar a ser un stealthy ahora. Podemos escuchar lo que tiene que decir. Hey. Esa mujer de Kisara. Suena muy chica sobre servir a Dohalim. ¿No? Todavía tiene un renin como un boss. ¿Cómo es eso diferente de ser un eslave? Si trabaja en esto. La sociedad Renan es una meritocracia. Para nosotros, es visto como natural que los que siten en la cima, regalan sobre el resto. Es la misma pared que el resto de Danon al final del día. Solo con una ropa diferente de pintura. Creo que puede cambiar las actitudes de personas si pueden al menos servir a alguien que respetan. Pero todavía están siendo decepidos. Es obvio que eso es lo que está sucediendo. Es obvio que eso es lo que está sucediendo. Es obvio. En el otro lado, suelo de suelo realmente parece ser real. Pero en el otro lado, Calaglia tuvo una gran cantidad de danones que solo aceptaron Renan's rule porque era todo lo que sabían. Con eso en cuenta, puede ser difícil saber si suelo de suelo de suelo realmente o si es solo el resultado de años de subjugación. ¿Quién? ¿Quién? Puede aclarar algunas cosas si escuchamos lo que Dohalim tiene que decir. Sí, estás correcto. Vamos a hacer nuestro camino al palacio.